hola 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 amigos hoy vamos a hacer un videíto sobre el movimiento económico aquí en la ciudad de quevedo hoy 30 de diciembre del 2019 el movimiento económico aquí en la ciudad de quevedo es bastante grande como estamos viendo son más o menos las ocho y media de la noche del 30 de diciembre estamos viendo bastante movimiento estamos en el campo comercial de la ciudad de quevedo a esta hermosa ciudad vienen muchos comerciantes de otros lugares de la sierra parte de la costa a ofrecer sus productos también porque este es un buen lugar donde pueden vender sus artículos o productos y y y ¡Gracias! Nos encontramos ahorita aquí en la calle 7 de Octubre, es la calle principal de la ciudad de Quevedo. Tenemos bastantes personas que llegan aquí a esta ciudad a hacer sus compras. ¡Gracias! Miren el movimiento que hay aquí en esta parte de la bahía. Bastantes personas vienen a comprar su ropa. Esta bahía está ubicada en la octava y June Guzmán. Música Bueno, como hemos visto el movimiento económico que se suscita aquí en esta ciudad vemos que bastantes personas acuden a las bahías a comprar sus necesidades. Puede ser ropa, puede ser cosas para la casa, puede ser electrodomésticos, bueno, muchas cosas que se comercializan aquí en la ciudad de Quevedo. Es todo lo que podemos contar en el movimiento económico que se da aquí en esta hermosa ciudad. Si te gustó el video dale like, comparte y en la caja de comentarios déjame tus preguntas. Música Música Música